Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Conducción MX. Yo soy Franz, comencemos. Muy bien amigos, pues el día de hoy toca hablar de la BJ40 Plus 2022, que es un vehículo que es su segunda generación aquí en México y se renovaría para el año anterior, ¿ok? Llegó el año pasado esta generación y ha cambiado bastante el precio, mis hermanos. Así pues nada, les dejo la reseña, vamos a verlo. El nuevo bike BJ40 Plus 2022 llegaría a mediados del 2021 a México, costando 888 mil pesos mis hermanos, pero al día de hoy, comenzando febrero del 2022, costará 954 mil 900 pesos para su única versión, hablando de una subida de 66 mil pesos mexicanos solo por el cambio de año. Siendo desarrollado en esencia por Jeep, no deja de ser una copia de la plataforma de Grangler, pero con aires más económicos, que deberían verse reflejados en el precio, aunque no es del todo cierto. Para la versión que llega a México, bajo el cofre tendremos un motor 4 cilindros turbo cargado de 2.3 litros, capaz de generar 247 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque, bastante bueno, aunque nada que asombrarse, que compite contra el naturalmente aspirado de Jeep Grangler, que tiene un V6 3.6 litros, capaz de generar 285 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. Tal vez si tendremos un mejor consumo de combustible en el todoterreno chino, pero un 6 cilindros siempre te dará un mejor sabor de boca si tu amor por el off-road es real. En cuanto a especificaciones de desempeño, contaremos con suspensión trasera independiente de 5 brazos, con resorte helicoidal, y si hablamos de un vehículo 4x4, contaremos con control de tracción multimodo Ford Warner, 2H, 4H y 4L. Frenos de disco en 4 llantas, ventilados para los delanteros, con una altura al piso de 22 centímetros. Nuestro chasis tendrá aislamiento acústico y de amortiguación. Tendremos un tanque de 75 litros, y la marca nos promete hasta 10 kilómetros por litro combinado. Adicionalmente tendremos unos rines de 17 pulgadas en aluminio bitono, con un diseño que a mi parecer es demasiado atractivo, que hacen un excelente juego con el diseño cuadrado y robusto del vehículo. En general, es como ver un Jeep Grangler, pero con una parrilla distinta amigos. Adicionalmente tendremos unas medidas de 4.64 metros de largo, 1.92 metros de ancho y 1.87 metros de altura, y tendremos barra antivuelco. Nuestro techo será rígido desmontable. También tendremos estribos laterales, 4 ganchos de remolque en color rojo, espejos eléctricos con abatimiento electrónico, y en cuanto a iluminación, contaremos con faros LED automáticos con DRLs, faros traseros de niebla y luces traseras LED, así como unos cuantos detalles en cromo. El vehículo en general llama la atención y te invita a la aventura, pues como ya se ha mencionado, es un Jeep ensamblado por la marca china. Al interior tendremos encendido por botón con llave de presencia, acabados en piel para asientos y volante, combinado con plásticos suaves y duros para puertas, tablero y consola central. Nuestros asientos serán ajustables con 6 posiciones de manera electrónica, con reposacabezas doble para piloto y 4 posiciones para copiloto. Tendremos portavasos como cualquier vehículo de hoy en día, 3 cabeceras para la tercera fila y la iluminación interior será LED. Contaremos con salidas de 220V, bastante útil para equipos demandantes, salidas tradicionales de 12V, puerto auxiliar y dos entradas USB. Contaremos con aire acondicionado automático de doble zona, control de tracción multimodo con caja de velocidades iSIM, espejo electrocrómico con pantalla LCD para la dashcam y cámara de reversa, medidas eléctricos, entre otros más. Para el clúster tendremos un panel widescreen de 12.3 pulgadas y para infoentretenimiento tendremos una pantalla de 10 pulgadas. En cuanto a asistencias y seguridad tendremos dos bolsas de aire, sistema de frenado de emergencia, asistente de arranque pendiente y control de descenso, sistema antivuelco, freno de mano electrónico con auto hold, monitoreo de presión de llantas, anclaje ISOFIX para tus bendiciones, sensores de estacionamiento y cámara de reversa, frenos de disco ABS con EBD. Contaremos con control de estabilidad, control de velocidad crucero, entre otros más. En este apartado gana Jeep Grangler teniendo 4 bolsas de aire contra las 2 de BJ40+. En general el vehículo tiene todo para una experiencia grata y bastante divertida fuera del camino. Recordándoles que el precio será de $954,900 pesos para la hora de publicación de este video. Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido? La verdad me encanta el producto, se me hace bastante, es que es como un Jeep realmente, realmente tienen que ver realmente Jeep con los chinos. Ahorita tienen un convenio, bueno no Jeep sino la firma completa de Chrysler Jeep, FCA, todo este rollo. Así que compartieron su tecnología con ellos, de hecho BJ significa Bike Jeep, la J es de Jeep. Así que prácticamente es la misma plataforma, solo que la motorización no es la misma que está manejando Jeep Grangler. Y también cambian algunos diseños, alguna calidad de acabados que para mi gusto sí me iría por Jeep. Es con el presupuesto adecuado, claro, porque ahorita todavía no nos llega la 2022 de la Jeep Grangler, donde va a cambiar de generación o va a haber como un facelift raro y van a mejorar bastantes cosas. Actualmente todavía se sigue vendiendo el poco stock que queda de la 2021, que de hecho vale como 20 mil pesos más barata que la de Bike al día de hoy. Si entras a agencia, si es que llegas a encontrar en tu agencia cercana todavía algo de stock, porque todavía no publican la 2022 porque no ha llegado, todavía está muy cañón eso que lleguen todavía ahorita a tiempo. Pero no solo con Jeep, está pasando con muchas marcas, no están llegando todavía a tiempo las generaciones 2022 de muchísimos vehículos, principalmente SUVs que están en el AUCA ahorita. SUVs y camionetas recreativas. Pero bueno, en general, teóricamente puede hacer casi lo mismo que una Jeep Grangler, la cuatro puertas. Solo que si cambian cosas, por ejemplo la motorización, aquí tenemos un motor turbo 2.3 litros, 4 cilindros, que si bien es bastante potente, si bien si ese motor se lo pusiéramos a un auto, a un sedán, por ejemplo, sería un monstruo realmente, sería un gran, gran vehículo. En una camioneta está bien, está bastante bien, pero no es para que te emociones. Obviamente si van dos, tres personas está bien, pero si la cargas mucho es como de, eh, a veces se siente bien. Pero hablamos de un vehículo que ya no se va a sentir como esa espectacularidad de un turbo, ¿no? Porque hablamos de un vehículo grande, no de un auto pequeño. Y a diferencia de la Jeep Grangler, que todavía tiene el seis cilindros, el 3.5 litros, que sí tiene más caballaje y el torque anda medio similar a la turbo, pero pues sin ser turbo. Así que el desempeño es distinto, del seis cilindros al cuatro turbo. Y pues todavía encuentran, como les dije, es mejor opción ahorita irse por la Jeep Grangler, una 2021. Si todavía encuentran stock, que esta bike 2022, porque subió 66 mil pesos, 60, 66 mil pesos del 2021 al día de hoy. Y no cambia nada, amigos. Es la misma generación, la misma versión. No cambia nada, pero es cambio de generación. Entra la inflación, todo esto, 66 mil pesos que nadie te va a regalar. Con todo y que sea crédito. Es bastante dinero lo que ha subido la camioneta. Pero obviamente también la Jeep Grangler, la 2022, una vez que llegue, va a costar como 100 mil pesos más. Porque si la versión chica, la dos puertas, que está arriba del millón ya. Porque esa sí tiene la nueva generación que llegó el año pasado. La nueva plataforma, nueva generación. Esta, la Grangler, cuatro puertas, va a costar bastante más. Así que, si hablamos de ahorita, está debajo del millón. Para el siguiente año, ya va a estar esta Grangler en, no sé, un millón doscientos mil. Un millón cien mil pesos, por ahí. Y es donde ya se van a invertir las cosas. Así, pues los que quieran un vehículo de este tamaño para el off-road, sí van a tener que apostarle a bike. Porque muchos todavía no quieren entrar a los chinos. Pero, les digo que no se preocupen porque es la misma plataforma que está trayendo Jeep. Así que, en teoría, pues tenemos un auto competente. Un auto con ese ensamblaje. Buena calidad de plásticos. Buena calidad de acabados. Solo hay detallitos que, a lo mejor, la pantalla a mí no me encanta. La de tipo de usador que tienen los chinos, todavía no me termina de encantar la calidad que manejan en sus pantallas. Pero, bueno, amigos, dejen en los comentarios si ustedes tienen una bike de J40. No importa si es la generación anterior o la nueva. Que si hay mucha diferencia en lo que fue la generación anterior a la nueva, es un mundo de diferencia. Y, pues nada, amigos, ya saben, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Conducción MX. Para que vayan a seguirnos, dejen sus dudas y podamos responderles por ahí con un videito. También les recuerdo, activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay video nuevo y se entiende un poco más del mundo automotor en general. Yo me despido, yo soy Franz, pásenla bien.